Si quieres probar puedo ser tu mejor secreto Pero no te enamores de mi que no me comprometo Así que no me des la vía porque esa táctica ya me la sabía Y nada cambia esta historia Si quieres la pasamos bien un rato ya Porque no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Ya no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Porque no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Mi corazón dice cero sentimiento Fuera servicio lo dejé mantentro Ni miento, te has acercado Pero su cuento yo no me lo creo Entonces dime para qué fingir Si no hay nada serio no hay que discutir Y cuando nosotros tenemos que mentir Soy la que decide cuando hay no sentir Entonces dime para qué fingir Si no hay nada serio no hay que discutir Pa' que no nos tengamos que mentir Lo tuyo yo lo vi venir Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Porque no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Porque no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie No puedo comprometerme No quiero quedarme Aunque digas que tienes el mundo para darme Nadie elegirá de quién igual enamorarme Así que por ahora tu corazón que se calme Que se calme No quiero enamorarme Yo no quiero quedarme Oh no no Oh no no Que se calme No quiero enamorarme No soy de ti ni de nadie Oh no no Oh no no Si quieres probar puedo ser tu mejor secreto Pero no te enamores de mí Que no me comprometo Porque no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Yo no soy de ti ni de nadie De ti ni de nadie Gracias por ver el video